¿Qué pasa? Hola Shane Me compré este drone y no sé qué onda porque... pues ayer lo estapé lo saqué y todo pero no lo pude hacer funcionar se encendía me daba me daba algunas señales pero lo que es la cámara nunca me funcionó no sé qué onda le hice y le hice de una forma y de otra y no pues no pude como pueden ver pues ya lo saqué aquí se mira pues un un aparato una máquina pues muy grande pero bueno aquí está este es el gran aparato está muy muy chiquito está muy chiquito y... pues ahí está la cámara esa es la cámara este es un drone está bonito me gusta como funciona y todo pero pues como les digo no me funcionó la cámara y... pues yo lo que quiero pues es hacer unos videos nada no tanto pero hacer unas tomas pues para que se mire bonito cuando grabo y todo aquí trae su manual de instrucciones aquí trae su control este es el control pues muy grande aquí lleva para poner el teléfono bueno es esta parte la que se le pone y... estas son las baterías están muy chiquitas estas son las baterías para el drone y... encuestrada es su cargador para cargar la batería está bonito está bonito si me gustó pero... pero el problema como les digo la cámara no... no puede hacerlo funcionar no puede hacer... grabar videos y... pues eso es lo... como les digo es lo que más quería pues bueno al rato al rato creo que estoy pensando comprar uno diferente este vale con los taxis me salió como... ahí dice 99 dólares pero ya cuando está salieron como 100 como 108 pero... a ver... a ver qué pasa tal vez a lo mejor más... más delante a lo mejor más delante compramos uno... estoy pensando uno más grande pues yo sé que va a costar más... más dinero pero... pero... lo quiero voy a ver voy a ver no sé cómo lo voy a hacer pero... si... lo voy a comprar me conocí entre unos 30 a 20 años pero bueno... ahí estamos aquí se mira bonito en el... en el video en la caja se mira muy bien tiene para tres tipos de cámaras este... este es lo de arriba en rojo es para la cámara del drone y... el número dos es para la... para tomarle fotos con la misma cámara de... de... del teléfono hacia el drone y... con la misma cámara del teléfono a... al perfil de nosotros esta es una aplicación que se baja en el internet y... y pues sí, sí está bonito pero como te digo no me funcionó pues entonces vamos a... vamos a regresarlo lo bueno de aquí lo... lo compras lo compras ahora te dan 30 días de... de que lo puedes tener en la casa y... si no te gusta no te parece pues... ya... por ejemplo yo lo compré ayer lo armé y todo y no me gustó pues ahora lo llevo ya para regresarlo y pues bueno a lo mejor más delante más... más después pues agarro otro pero no como esto esto está muy chiquito y... y pues... está bonito pero no... no me gustó eso así es de que... para la tienda para la tienda de nuevo ahí quedó este... este va aquí este va aquí este va aquí y este va aquí no más que cuando... cuando compren algo pues esto es de la madre de cuidarlo así como... como aquí trae un sello aquí trae un sello pues no más le pasa el cuchillo ahí igual el otro el cuchillo también y ahí está ahí está el drone nos vemos en el próximo video y... espero que se suscriban a mi canal y... comenten les gusta o no les gusta y... apoyen mi canal para subir más contenido y gracias por todo por ver el video y ahí estamos